por ciento no no es una oleada que muere uno, tío colinas pardos, me da todos impulsos, eh en esta me pongo en DPS lo digo porque si le pongo no, mira, si le pongo la simbiosis a Widog me da la nube y si se aguanta mejor el vale, vale vale, vale, vale si, si, vamos a jugar todo el rato dando vueltas por fuera de la piscina vale le dejó abriga corriendo la dirección contraria a los que vengan, los que se vayan vendiendo los que vayan avanzando de ellos, ellos se van a ir estirando y los que se vayan vendiendo los vamos dando en cuanto un orbe que sea foco se tira al medio y le tiras una física libra príncipe los primeros que los cojan, quiero que sea libra igual, libra en cuanto te hagan un foco que veas que no lo puedes aguantar te tiras física, vale vale igual, te tiras física y te tiras al medio que te echen cura, vale y vamos corriendo todo, nos ponemos en el centro llegamos ahora, el primer orbe lo coge libra el segundo, el de la izquierda o el de la derecha, me da igual el de la izquierda libra, el de la derecha igual nos juntamos todos en el medio si ellos vienen por la derecha, nosotros nos vamos por la izquierda corriendo, si ellos vienen por la izquierda, nosotros por la derecha quiero que Zaraqui y Picaroge os vayáis a el de la izquierda y Zaraqui el de la derecha, vale para que el primer AST o de orbes no se lo esperen, vale y los cojamos y salen escucharme la última cosa los healers marcan donde los juntamos si dicen todos a orbe verde, todos a orbe verde a orbe naranja, todos a orbe naranja a orbe naranja, todo el rato y se va haciendo poco el que se vaya vendiendo y yo me voy saliendo del rollo y a los orbes suyos los vamos reseteando, los vamos explotando, vale sin parar todo el rato Duby Dime, Tron que esperamos en nuestros orbes, no has dicho Duby, Dime, Tron al medio van a venir, van a venir, vale se están ahí quietos de puta madre les esperamos en el medio, nos da tiempo a juntarnos a ver por donde vienen juntaros, 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 juntaros todos juntos vale, vale, que se metan a la vicina y lo que quieran vamos nosotros por detrás nosotros le esperamos aquí nosotros le esperamos aquí, mira ese que se ven de ella eso ha venido ya eso ya le tenemos que haber enganchado ¿Quieres que yo vaya por detrás a petar tío? Claro, ¿quieres que avancemos a verde? y así si le tumbamos verde ya estamos al lado de verde vamos avanzando por la izquierda vienen, iros por la derecha, vale veis que se están juntando ellos a la izquierda y yo estoy saliendo a la derecha yo estoy por la derecha entra al alcazar, lo voy a reventar al verde yo estoy enganchado ese brujo Mezcán a que verde, verde yo lo pillo, yo lo pillo, yo lo pillo yo lo voy a mover, 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 mover venga todos a verde cuidao para el libre alcalde eres de azul si era suyo si a su vez con él donde estamos estamos en el área pero moviendo tiempo que ha morado hacia morado tenemos que morar a paloma no tengo que ir a cenar a la bola a la caerá tomada o peto para ofrecer como vamos tiene que caer a morales hay que entrar a la hora de la asamblea de un igual un saludo para morado yo como antes soy de ataque es azul es azul seguimos moviéndonos estoy llegando a azul seguimos moviéndonos tiene que tirar a alguien para morado vale coge azul me pinta a vosotros venga pinta el morado yo recomiendo mas de tres no coger posible con tres tenemos suficiente chavales sigo moviéndonos moviéndonos no nos movemos estamos aquí no se venda mas y están poniendo a nuestro vecino ahí ahí aguantando con tres cuidado eh estoy llegando eh no nos movemos no nos movemos si si estoy llegando a donde vosotros vale uno que se vaya verde uno que se vaya ya verde que me lo van a resetear a mi para yo tirar otro orbe venga vamos en verde nos juntamos en verde vale va a caer el naranja que es este naranja naranja o lo cojo o lo cojo cae morao cae morao cae morao vale lo tiro a este no lo veo estamos muy separados vamos hacia morao vamos hacia morao hacia morao todo el mundo se junta morao señores todo el mundo morao cuidado cuidado todo el mundo morao todo seguimos moviéndonos este mago que tenemos los cuatro orbes si si no se que me voy moviéndo pero cuando nos pero moveros moveros no os quedeis no os quedeis no os quedeis venga 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 seguid hasta de aquí seguid hasta de aquí hacia verde hacia verde venga hacia verde hacia verde este Libra tu tiraste a verde no te pareis no os pareis este es un chami que va aqui el chami que va aqui que va aqui cae azul cae azul cae azul eh un azul que te poren tu la diecia esta no pero no hay nadie ahi a no pezca nada no no si a ver que en este caso en este caso quite 8 para atrás pero si desea que no se ha ocurriendo hay que resetear urbes es que está muy grande ahora que tiene naranja vamos hacia naranja y resetear naranja resetear naranja en cuanto podamos en cuanto estemos allí venga 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 a naranja 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 muere muere se muere a mi no me cuere azul azul cuidado a naranja resetear naranja tengo morado 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 verde pilla verde morado morado corriendo hacia moro señores corralta morado morado ahora llego hacia verde también aunque morado que ha llegado a morado con el oro de chavales que hay verde 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 y moro tío verde y morado uno verde 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 azok nos juntamos todos en verde todos en verde con un cojo verde 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 que se mete azul y morado yo lo movemos azul lo movemos de azul señores dejo partizio aquí tan morado eh azul 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 lo movemos azul señores azul y me reseteáis a mi resetea naranja que me matan me matan naranja 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 ¡jejate-o! ¡jejate-o! la marina verde verde es el lao ya vega resetear hasta aqui resetear hasta aqui que no lo maten ¡ overall! Quiero ver que voy a comer Yo estoy dando la verdad a un morao, tío Morao, morao, también, morao, morao ¿Quién lo has morao? ¿Tú has morao? ¡Vamos, nos juntamos en morao, señores! Nos juntamos en morao, nos juntamos en morao Azul, que creo que caigo Nos juntamos en morao Nos juntamos en morao Yo quiera morao vámonos 2018 ¿Para qué hemos hecho mañana? ¿Nos juntamos en morao? todos nos juntamos a morados y si bien morado por ejemplo una parte de todo lo demás ha morado junto a los dos moros con separado el de tu área de pica y en el día de fe todos los hábitos puestos he cuidado la tabla que al mover a juntar a los extremos vivos la mayoría de las verdes alquena que haber de tío yo digo que no lo han quitado el método duro a lo que yo 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 lo que hago como pica cuando lo juntamos en verde venga ven a todos a ver cómo se llama a la maceta a la maceta vale esto más ramán el tema que es a mí o se le puede haber un momento de preparada o bien ya para morado tío que sirvan a morir en patria mora para llevar podéis tirar algo para el mar maravilloso a ti voy a huir o la mano de los que estamos para enseñar en el modo de mover lo que era confiado cuidado dijo de decir que la venga de compadre un grupo a ver hay que reiniciar marcar no es una vez de 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 la receta me lo resistemos y no se podéis ver a su lugar en el caso caso ha tirado he dicho que me tiraba para resetearlo nuestro chaman está en el de ese sitio azul azul vale se te juntaron chavales que nos lo ganamos de juntar a esto no juntar a todo lo que era mejor ahora que hacía naranja hacia naranja mora o naranja mora o naranja pasando por mora o naranja corriendo 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 el choque naranja el choque naranja si lo cogen no pasa nada se lo borramos ahí borramos orbes a la hora de resetear en el medio para empezar a quitarle tiene que estar aquí en el área de la oposición de la idea de que ahora con la monta de palestos el amor a la hora de uno lo pilla uno la pilla uno de que libera la boca el arano de la gente vamos a la cara de la marca que está aquí en la raja el pillado es no podía llegar la nada más el día de hoy no es un nuevo nuevo tenemos pocos ordenó vamos a ver pero no hay nada nuevo juntos no no tenemos que aplicar a una bandera sí sí pero esa casa que tiene más marcas el propio año en cuanto llegue a nuestro chama está en el s no ha decidido no dice nada en el barrio vale estoy apagando el morado es que yo le digo a ver la renta vamos a dar amor a mío me enamorado se cace se caza efe a esta calle los tíos que van a llegar a ellos todos hacia morado señores no podemos todos hacia morado cogemos orbes y hacia morado todo se ha morado tenemos tres orbes tenemos tres orbes olvidados de llegar a los chicos el pongo en el aso tío cobrada en gran últimamente en el rey 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 l el rey, si tiras al medio tiramos no, no te has dado nada, aguantad y ahí, aguantad, tirad con cuadones, aguantad no te haga nada, tenemos los cuatro muy buenas a la campana todos, venga a la campana muy buena rara, bailar, bailar bueno, bueno esto tío buenisima tío ole